Luis Facundo, hermanos Barceque Cruz y Edwin Becerra y su grupo Pasión Dorada rumbo al éxito No tengo dinero pero tengo un corazón que te amaba Y fue sincero porque encontrarás a alguien como yo Que te separan, un amor verdadero Pero tú me abandonaste, por ser pobre y sin dinero Mataste mi ilusión, dejaste mi corazón Aunque estés en mi vida, eso me mata, llévate los sueños De mi pobre alma, por fin yo haré, dinero tendré y tu amor compraré Aunque estés en mi vida, eso me mata, llévate los sueños De mi pobre alma, por fin triunfaré, dinero tendré y tu amor compraré Me abandonaste, por ser pobre y sin dinero Y algún día te darás cuenta, de todo lo que perdiste Para el Perú y el mundo ¡Luis Facundo! No tengo dinero pero tengo un corazón que te amaba Y fue sincero porque encontrarás a alguien como yo Que te separan, un amor verdadero Pero tú me abandonaste, por ser pobre y sin dinero Mataste mi ilusión, dejaste mi corazón Aunque estés en mi vida, eso me mata, llévate los sueños De mi pobre alma, por fin triunfaré, dinero tendré y tu amor compraré Aunque estés en mi vida, eso me mata, llévate los sueños De mi pobre alma, por fin triunfaré, dinero tendré y tu amor compraré Aunque estés en mi vida, eso me mata, llévate los sueños De mi pobre alma, por fin triunfaré, dinero tendré y tu amor compraré Aunque estés en mi vida, eso me mata, llévate los sueños De mi pobre alma, por fin triunfaré, dinero tendré y tu amor compraré Y en Lima, para Efraín Giauris Gonzalo, Gonzalo Música 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 Música